Bueno amigos, ¿qué hay? Hoy vamos a hablar de algo que ha traído mucha controversia y que todo el mundo está aquí como loco Ven aquí, aquí Rocky A ver, ¿tú tienes emociones humanas? ¿Tú tienes sentimientos? ¿Cuando muerdes el culo a alguien? ¿Sí o no? Bueno amigos, hoy vamos a hablar de algo que ha traído mucha controversia sobre todo por el programa también de Malas, Spulgas y Absoleto por supuesto, de hace ya un montón de años aunque lo sigan reponiendo y hoy vamos a hablar de si los animales tienen sentimientos Así que, preparados y preparadas que vienen curvas Rocky, empezamos ¿Tú tienes sentimiento, querido? Bueno amigos, lo primero que hay que entender es ¿Qué son realmente los sentimientos? ¿Y por qué aparecieron los sentimientos? En la mente, empezaríamos diciendo del ser humano Rocky, ya está, que si no, no puedo yo explicarlo bien Venga, para abajo Aquí quieres subir A ver si me deja grabar el vídeo ¿Qué quieres? ¿Tú tienes sentimiento, querido? Lo que quieres es que te rasque la oreja Bueno, lo primero que hay que entender es que ¿Qué son los sentimientos? Porque la gente siempre asocia los sentimientos al amor Y realmente, pues hay sentimientos de culpabilidad Hay sentimientos de odio, hay sentimientos de rencor Hay sentimientos de venganza Hay sentimientos de amor Hay sentimientos de celos Quizás los sentimientos son pensamientos abstractos ¿Y muchas veces atribuimos a los animales comportamientos humanos? Me da que sí Cuando en la sabana, ¿no? En cualquier En la jungla, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la sabana, por ejemplo Que tantos documentales he visto Te recomiendo a todo el mundo que vea documentales de animales Los llevo viendo desde que tengo uso de razón De todo tipo de animales Cuando, por ejemplo, un guepardo Coge al cachorrito de un impala De una gacela thompson Sí, está claro que evidentemente La mamá gacela, la mamá impala Quiere proteger a su cachor Eso está clarísimo, ¿verdad? Sin embargo, si no es capaz de defender a su cachor Lo que va a ocurrir inmediatamente Es que esa gacela, esa mamá gacela Tiene que seguir su camino Casi inmediatamente Y no puede tener ninguna sensación de depresión ¿Qué pasaría si una mamá viese, Dios mío Cómo se comen vivo a su hijo? Claramente se le quedaría grabado de por vida Al igual que cualquier Estos vídeos terroríficos que ponen últimamente Estas generaciones Que yo no sé qué va a pasar Cada vez tenemos nosotros Cada vez tenemos menos sentimientos Menos empatía Y nos acostumbramos más Nos estamos acostumbrando muchísimo Muchísimo a ver vídeos de todo tipo de brutalidades Que la realidad supera a la ficción En el caso de los animales Cualquier animal Ya sea un animal más inteligente Con raciocinio Por ejemplo, como los cetáceos Como los monos Como los grandes simios No puede recrearse constantemente Durante su vida Porque tiene que volver a procrear Tiene que volver a seguir Para volver a dejar descendencia No puede alimentar la mente De cómo aparte Se han comido a mi vallenato Unas ballenas orcas, por ejemplo Aparte, claro El depredador tiene sentimientos Más que una cebra Más que una presa ¿Cuál es la confusión que tenemos? ¿No tiene más sentimientos una presa Que un depredador? O luego, amigos Muchísimas sensaciones de celos Que la gente atribuye No, que este perro tiene celos Un bebé de 8 meses 9 meses de vida Un bebé humano Tiene celos de algo Un bebé de 8, 9 meses de vida Si coge un cachorrito de perro recién nacido Y lo tira contra el suelo Porque no sabe que existe Ni la vida Aún no puede tener empatía Porque los sentimientos se aprenden En torno a genética de porcriptores Según el núcleo familiar Donde hayas nacido Y según en el ambiente que hayas nacido No tiene los mismos sentimientos Más aymara Hacia un animal que tiene que comer O yo mismo Porque mi empatía es muy alta Y me da pena, por ejemplo Matar cualquier animal Porque mi padre o mi abuelo Podría haber sido cazador Y acostumbrarme a ver Cómo mataban animales En cambio Mi genotipo del carácter Pues me lo impide Porque yo soy diferente A incluso a mi hermano A mi hermana O a mi primo O a otra persona Que conozcamos a un amigo mío Entonces A todo Influye el entorno genérico Por genitores O Entorno donde vivas Tus papás y mamás Y tu genética personal Ahí está Una de las claves del misterio Entonces Un bebé de nueve meses O un bebé de dos años Que no tiene conciencia aún De su yo interior Bueno, a partir de doce meses Ya sí Pero aún así Un bebé de De diecisiete, dieciocho meses Un bebé humano Ve una película de miedo Ve una de estas de Gore Y sabe lo que está ocurriendo Le dan sentimientos Incluso de Sensación de miedo Al ver En la pantalla de televisión Una película La matanza de Texas Por ejemplo Sentimientos de Melancolía Que van unidas también A nuestro hemisferio izquierdo Que es el que nos da La conciencia Y el cerebro abstracto Amigos Habrá que entender Cómo es el cerebro animal Y cómo es nuestro cerebro también Este es el misterio también Este es todo el rollo De los sentimientos Somos nosotros Los que tenemos Que tener sentimientos Somos nosotros Los que tenemos Que tener sentimientos Hacia los de nuestra misma especie Y por supuesto Hacia los animales Pero Este tema Con tanta controversia Un león Cuando se come Un cervatillo Cuando se come Un cachorrito de cebra ¿Tiene sentimientos O solo piensa en comer? Bueno Y luego están Todas estas películas De Hachico Y un montón de vídeos Por internet Que se ve como un perro Un perro ha salvado A su dueña Y tal Bueno A mí me hubiera gustado Ver cómo lo ha Cómo ha ejecutado Esa acción ¿No? Cómo entra esa acción O cómo el perro Puede tener Un nivel de alerta Y claramente Llamar a los de su manada Eso es una emoción Eso es una emoción De supervivencia Entonces Es muy importante Entender que los perros Los animales Tienen Las emociones Ligadas al cerebro primitivo Y los seres humanos A medida que vaya A medida que vamos Siendo más adultos A medida que vamos Siendo más adultos 9 años 10 años 12 años 7 años Si aún Insistimos En torno genética Progenitores Sobre todo Progenitores Si los progenitores No tienen sentimientos Son unos cabrones Pues a lo mejor Nos impulsan a ser también Nosotros unos cabrones Ahora mismo aquí Pues ahí están las hurracas Comiéndose los pollitos De paloma Vivos O sea que Y la hurraca Tiene una inteligencia Brutalísima Es un córbido O sea Bastante más que una paloma Lo bonito de todo esto Es amar a los animales Sin que tengan Sentimientos humanos Mira ahora mismo Él está Acechando a la paloma Y si cayese Se la comería Él no puede pensar En el pobrecito A la paloma Inclusive puede pensar Que a mí me da pena Que mate a la paloma Esa es la historia Amigos Vamos a ser realistas Y esto es un perro Y vamos a dejar Que sea un perro O sea que con una paloma No tiene sentimientos Pero para avisarme De un poco Si tiene sentimientos No me queda muy claro esto Entonces amigos Nosotros Amigos y amigas Nosotros y nosotras Podemos pensar Con el cerebro izquierdo El hemisferio izquierdo Que es el de la conciencia El de los El del cerebro abstracto Que eso Hace que tengamos sentimientos Según donde hayamos nacido Según como nuestros papás Y mamás Nos hayan educado Insistimos mil veces Se educa a los seres humanos Y no a los animales Los animales No tienen el valor material Ni tienen un valor Ético Moral Que ahí Van también los sentimientos Porque yo puedo tener sentimientos Porque yo puedo tener sentimientos De venganza Hacia alguien Saber que está mal lo que hago Sin embargo Hacer el mal Porque soy un rencoroso Sentimientos de rencor Amigo mío Los sentimientos Son pensamientos abstractos Exclusivos Del ser humano Entonces Yo hago una pregunta A muchos seres humanos No es que yo respeto a los animales Porque tienen sentimientos Porque sienten igual que nosotros Me parece egoísmo inconsciente Porque un niño de un año No tiene un sentimiento Un perro O sea Ellos no me quieren Como tal Como pensamiento de amor Porque vamos a separarse No quiero igual a mi abuela Que a mi madre Que a mi novia Que a mi prima Que a mi vecino del quinto O sea Los sentimientos Se pueden moldear Y podemos tener un día Sentimientos Hacia una chica Hacia una persona Hacia mi hermano Y mañana Pues me cabreo Y no los tengo O sea que Los sentimientos amigos Son pensamientos abstractos Y creo que atribuir Pensamientos abstractos A los animales No les hacen mucho bien Absolutamente para nada Al revés Porque mucha gente malvada Piensa que el perro Al tener sentimiento Le está puteando Su tema personal Y jode a los perros Cuantas veces hemos oído Este perro cabrón Que me está puteando Lo hace a posta Le echo de casa Lo mato Lo abandono Así No paro de escucharlo Así que Vamos a dejar Que los animales Sean animales Respetemos su naturaleza Como tal Claro que tienen emoción Emociones brutales Ligadas Al cerebro Primitivo Son emociones Primarias Claramente Cuando ven a la mamá Quieren que le abrace Quieren que le coja Pero Y hay serotonina Pero hay una serotonina Animal Todos estos Neutromisores No son iguales En un cerebro abstracto Que en un cerebro primitivo Así que Bueno Si es que Si pongo ejemplos De risa Que da casi De humor Se me hace pisa La almohada Al perro Que sentimiento Tiene más bueno No Es una venganza No Me está marcando La almohada ¿Por qué? Porque no estoy siendo El líder de la manada Porque a lo mejor Hay muchas hormonas En el ambiente Y los animales Al final Pues Los animales Procrean No Fornican Algunos simios Si Y parece ser Algunos cetáceos Si Han aprendido A que les dan Gustirrinine Fuera de la fase Del celo Y también Hace que Que se unan En comunidad Porque Se dan gusto Unos a otros ¿No? Por ejemplo Un perro Procrea Cuando hay una hembrancelo Y otro le mira No está cogiendo celo Y dice Joder Te estás Te estás beneficiando A mi novia No Amigo No No llegan a pensar Así Claramente Entonces Seamos realistas Es que A mi me da igual Que los perros Tengan sentimientos O no Les quiero Mucho más Pensando en que Ellos no pueden razonar Porque si pienso Insistimos Que el perro Tiene sentimientos Y la capacidad Humana Para poder razonar O pensar En abstracto Entonces Me lo voy a tomar personal Cuando me rompa el móvil Cuando saca la caca en casa Cuando me destroce la casa O sea Y de ahí vienen los problemas Por eso Hay que aprender La mente de los perros a tope Que es una preciosidad También la de los niños Ojalá algún día Se ponga de moda Y No No comparo jamás La inteligencia de un perro Con la de un ser humano Sí Con la de un ser humano Pequeñito Cachorrito Tantas veces Tantas veces lo hemos dicho Un perro tiene una mente De un ser humano De entre 10 11 meses de vida Un año Que a veces Puede parecer Que Muchas veces Dice la gente No Tiene una mente De un niño De 4 o 5 años Un niño de 4 o 5 años Ya es brutalísimo Ya empieza A razonar Ya empieza A tener Algo De ética moral Porque los papás Le están enseñando Que eso está mal Que matar una hormiga Está mal Pero los perros Os aseguro Que se dedican a cazar Son depredadores Y lo que hemos dicho antes ¿Tendría más sentimientos Una presa que come hierba Que un depredador Que come carne? Os aseguro que no Claramente Gracias a los neurotransmisores Y gracias A la evolución Y a la genética Las mamás También También papás animales Algunas especies Algunas especies Sí Se dedican a cuidar A las crías Para Que la descendencia Sea perfecta Y hay una cosa Para finalizar Que quiero decir Si tantos sentimientos Tenemos nosotros Y atribuimos a ellos Cada vez que cogemos Un perrito Si lo quitamos A su mamá Con un mes y medio Dos o tres Alguien se ha parado A pensar Que esa mamá perro Puede estar toda la vida Pensando En que me han quitado Mis once cachorros ¡Chasca! Vamos A un ser humano Me quita mis dos cachorros Cuando tienen cuatro meses Y lo busco Como un loco Esa madre Tiene que seguir Entonces Podríamos hablar De los leones El infanticido De los leones Cuando matan a los cachorros Para que las hembras Entren en celo Y matan Los leones Nómadas A el macho dominante De esa manada Para que las hembras Entren en celo Y dejar en su descendencia Es un tema Largo y tendido Maravilloso Fisiológico Psicológico Y amigos Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y no vamos a atribuir Cualidades humanas Porque no les viene nada bien Hay que querer los animales Tal y como son Y no pensando Ni creyendo Que son como nosotros A nuestra imagen En semejanza Porque no lo son ¿Hay humanos Que no tienen sentimientos? Sí Desgraciadamente Muchos Los psicópatas Prontito haremos también Vídeos sobre esto Sobre toda la fisiología Y la psicología De estos seres Que parecen humanos Y no son Y haremos comparativas También con los animales Cómo un humano Con cerebro abstracto Y sin sentimientos Puede llegar a ser Muy peligroso Y eso no está justificado Que un perro Mate a otro O que un perro Mate a un gato O que un perro Mate a otro animal O que un animal Mate a otro animal Por supervivencia O por dominancia Está totalmente justificado ¿Por qué? Porque no puede Rafagar Nos vemos Quasi la fuck's ¿Por qué? ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!